...todos sus implementos. ¿Puedo hacer diez incluso, sí? Sí. ¿Es tan difícil hacer diez en la rítmica como en la artística? Sí. ¿Sí? O sea... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Planeando, en la última momento hay un titubeo al llegar al suelo. Y esa es la duda que yo tengo para darle el diez perfecto en la ejecución. Para mi gusto tiene el valor artístico y el valor técnico completo. Vamos a recordar que Karen Bindner es jueza de esta, esta es tu prueba, esta es tu disciplina. Y esta, el aro, es mi especialidad. Además, o sea que... Ahí estamos, hay un titubeo en tomar el aro. Puede ser un 9.90 en ejecución, o sea, un 9.90 así de bien digo. Ah, mira. Ahí estoy. El que sabe, sabe, y el que no, mira. Ahí estamos. Qué bien, ah.